Ahora, jamás chequea, esa tipa se está allá adentro, ¿esa tipa está allá adentro? Usted lo está diciendo, Yolanda, compañero, ya lo que tú dices, ya lo que tú dices, bote. Yo estoy rulay, 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 estoy alocado. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti se doy. Hasta ti se doy. Como estoy yo hoy, hasta si se roe, como estoy yo hoy, hasta si se roe, como estoy yo hoy, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe. Ey, yo estoy cambiando porque yo también me he emborrachado, he encontrado mejor la gay, de verdad que yo le he dado desacatado, rulao y rulao, borracho y me he ido del lado, es más, hoy me quiero morir, pero bien ahumado. Como estoy yo hoy, hasta si se roe, como estoy yo hoy, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe, como estoy yo hoy, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe, hasta si se roe. ¿Qué? Yo no te entiendo, pero se oye bien, ¿oíste? Déjame explicarte algo. Why the ride, mami, es que yo estoy. No recuerdo lo que pasó, pero cree que me gustó. Te quiero, mami chula, mami, tú eres mi vida. Pero una pregunta, ¿qué le echaste a la bebida? ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. Hasta ti te doy. Hasta ti te doy. Lessington, trócame la flautica. Eso suena lindo, y tú eres el teléfono boceando. ¡Ay, qué humo yo tengo! ¡Ay, qué humo mamá! ¡Ay, qué humo yo tengo! ¡Ay, qué humo mamá! Yo me he dado pila de humo, pero como este no existen dos. Me siento la cara cuadrada y el cuerpo como un robot. Estoy amanecido. ¿Y yo? Como un humo que pica, ofrécome en el aire. ¿Qué tú ves? Estoy viendo unimita. Como estoy hoy. Hasta ti te doy. Como estoy yo hoy, hasta así te doy, como estoy yo hoy, hasta así te doy, hasta así te doy, hasta así te doy Yo no estoy lula, yo no estoy lula, yo no estoy lula, yo no estoy lula, con crazy design, le siento, mi nitro, pistol gorra Y ya tú sabes qué es lo que es Yo no estoy lula, yo no estoy lula